Con esta oración fulminante, no tendrá paz si no está a tu lado hoy mismo, hazla con toda tu fe, porque es muy potente. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like al video, suscríbete al canal, e iniciamos al instante. San Jerónimo, hoy realizo esta poderosa oración, porque a partir de este momento, mi ser amado no tendrá paz hasta que yo me encuentre a su lado. Hoy, San Jerónimo, estoy aquí porque tú has escuchado cada una de mis peticiones, porque tú me has ofrecido tu poder y tu misericordia. Por eso aprovecho para agradecerte, porque estoy seguro de que contigo a mi lado lograré conseguir lo que tanto he deseado. Realizo, con fe y con devoción completa, esta poderosa oración, para que la persona que tanto deseo no tenga paz hasta que yo me encuentre a su lado, pues soy aquella persona capaz de brindar paz, amor y armonía a su ser. Por eso me esperará y me buscará hasta encontrarme, hasta estar junto a mí. A partir de hoy, tú, San Jerónimo, me ayudarás a sembrar en los pensamientos de mi ser amado los momentos más espectaculares que nunca antes haya podido pasar. Esos momentos los compartirá conmigo y los vivirá a mi lado. Es por esta razón que le será imposible alejarse de mi vida, pues soy aquella persona que siempre ha deseado tener. Por eso te pido, San Jerónimo, que seas tú quien interceda por mí. Que seas tú quien interceda en esta petición que coloco bajo esta oración y la bendigo con tu misericordia. Sé que tú escuchas mis plegarias y acudes en mi ayuda. Por eso te lo agradezco enormemente, porque sé que escuchas mi súplica y trabajas en ella. Y quiero verdaderamente que esta persona esté junto a mí. Se deslumbre con tan solo verme. Que su corazón sienta vacío cuando me alejo de su lado, y que su cuerpo sienta la desesperación al no estar junto a mí. Ahora mismo, poseo los pensamientos de mi ser amado, para que esta persona me desee con fuerza y quiera estar a mi lado, para que se descontrole y venga a mí, porque no siente paz ni tranquilidad si no estoy a su lado, porque no puede sentir un momento de confort, porque esta persona verdaderamente necesita de mí, para sentir armonía y tranquilidad. Hoy, quiero ser el principal pensamiento de mi ser amado. Por eso te pido, San Jerónimo, que tú siempre pongas en sus pensamientos los momentos más especiales y espectaculares que vivirá a mi lado. Tú, poderoso San Jerónimo, llenarás a mi ser amado de una expectativa indestructible, para que ahora mismo el pensamiento sea con un deseo absoluto de estar a mi lado. Hoy, San Jerónimo, encomiendo a ti esta petición, porque tú harás que se haga realidad este deseo. Tú pones ante mí esta poderosa oración, y por eso la realizo con fe, con armonía y devoción. Eres tú quien hoy me ayuda. Eres tú quien escucha mi plegaria. Quiero ser el amor más deseado de esta persona. Quiero que ese amor me acompañe sus días hasta el último día. Por esta razón, te pido que glorifiques mi deseo y bendigas mi petición, para que de esta manera yo logre alcanzar el amor de esa persona que deseo. Que no tenga paz si no estoy a su lado. Que venga a buscarme, completamente deseoso, con una ilusión de tenerme a su lado. Hoy, quiero que esta persona se aferre con fuerza a mi vida, y le sea imposible alejarse. Soy aquella persona que mi ser amado ha esperado por siempre y para siempre. Por eso se desesperará cuando le falte en su vida. Por eso, no podrá controlar sus impulsos de venir a mi lado ahora mismo. Esta persona está pensando en mí, y quiere llegar a mi lado. Y con tu poder, San Jerónimo, lograremos que esta oración sea fulminante, y esta persona no sienta paz en su corazón hasta sentir la cercanía mía en su vida. En este mismo momento, mi ser amado me buscará hasta encontrarme, pues se desespera de tan solo pensar que me puedo alejar de su vida. Hoy mismo, mi ser amado entenderá que necesita de mí para sentir tranquilidad. Porque en este momento poseo sus pensamientos, su cuerpo, su mente, y cada parte de su ser. Se fijará en mí, y nunca se alejará de mi lado. Porque tú, poderoso San Jerónimo, eres grandioso, y no permitirás que nadie se acerque con malas intenciones a la vida de la persona que deseo. Ayúdame a que este ser se fije en mí, y tenga puesta su mirada en mis atributos, para que nada ni nadie logra cautivar sus emociones. Dirás el nombre de la persona que deseas. Ahora mismo vendrás a mí, porque hago esta oración fulminante, para que no sientas tranquilidad hasta estar a mi lado. Tendrás una dicha de tenerme cerca en tu vida. Me desearás con fuerza, y querrás que yo acompañe tus días. Por eso en este mismo instante comenzarás a buscarme, pues te desesperarás con el hecho de que no estés cerca de ti. Vendrás a mí deseando que me quede, y nunca me aleje de ti. Y yo estaré aquí esperando, con la ayuda, que la intervención de nuestro poderoso San Jerónimo haga realidad este deseo. Por eso en muestra de mi fe, haré esta potente oración durante nueve días consecutivos, a partir de hoy. Y si quieres repotenciarla, hazla junto a esta grandiosa oración, que nunca falla, hará que la persona que deseas te llame al finalizarla. Es muy potente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!